Rosa, Rosa, Rosa Rivera, ¿dónde estás? Ay, Rosy, qué bueno que te encuentro. ¿Por dónde está tu mamá? Ay, pues fíjese que no está, que fue al cementerio a ver a dejarle rosas a Jenny. Ay, no puedo creer que tu mamá esté en esa situación todavía. Si ella dice que no puede ver a sus nietos, los hijos de Jenny Rivera, entonces, ¿qué está haciendo en el cementerio? No, no, tu mamá no se compone en nada, Rosy. ¿Qué pasa con tu madre? Ay, no, pues es cierto, pues es que todavía es tu hija. Es que se va a ver mal si no va. Ok, se va a ver mal, pero se está viendo más mal que está hablando mal de sus nietos, los hijos de Jenny. Imagínate cómo se sentiría ella en la tumba de decir, señora, ¿qué viene a verme si usted no puede ver a mis hijos? No venga a verme ya, señora. Para usted estoy muerta. Ay, sí, pues la verdad tiene mucha razón, pero yo creo que lo hace más para cánese. Yo creo que lo hace más para que no se vea mal. Ay, hija, pues perdóname porque estoy hablando mal de tu madre, pero es que tu madre se porta muy riquete, muy mal, demasiado mal, y ya no sé qué hacer con tu madre. Ay, no, qué vergüenza. No, ya no sé, ya, ya no me digas más, Rosy. Qué vergüenza, qué bochorno. No, ya no. No, ya no.